Tatequieto a la distribución y venta de antibióticos sin fórmula médica. En ciudades como Bogotá se exige la fórmula, pero en el resto del país se venden sin restricciones. Médicos advierten sobre el peligro de consumir antibióticos de manera indiscriminada. Aunque en Bogotá ya existe un acuerdo distrital para que las farmacias no vendan antibióticos sin fórmula médica, en Colombia aún no existe una ley que lo prohíba. Que exista la distribución, la comercialización previa prescripción médica. Medicamentos que por su impacto muy fuerte inmediato se requiere de todas formas que esté el sustento médico. Esas son las regulaciones que tenemos que empezar a hacer y que es absurdo que en este país no se hubieran hecho antes. Un estudio asegura que el 31% de los colombianos prefiere automedicarse y no consultar a un médico, lo que puede ocasionar serias consecuencias en el cuerpo, así lo aseguran los profesionales de la salud. Los antibióticos cada vez sirven menos, ¿por qué? Porque la gente tiene una gripa que es viral generalmente y se toma el antibiótico de los microorganismos que estén por ahí dando vueltas, reciben ese antibiótico que a veces se lo toman incompleto y van aprendiendo y se van volviendo resistentes. El proyecto pretende que los colombianos no se sigan automedicando y de ser ley se castigaría a quienes distribuyan medicamentos sin fórmula. Hasta el cierre de ese establecimiento farmacéutico donde se extendió y por supuesto sanciones que tienen que ver con lo pecuniario para este establecimiento. Ese es el deber ser, una reglamentación que regule, que siga en prohibir y en la búsqueda de la salud de los ciudadanos. Ese es el deber ser, una reglamentación que regule, que siga en prohibir y en la búsqueda de la salud de los ciudadanos.